Venimos aquí a comprometernos con ustedes, a decirles desde este lugar, a decirle a Santiago Tahuada que va a perder las elecciones. Estamos contentas y contentos porque esta ciudad de México va a ratificar, va nuevamente a ser progresista. El voto de la ciudad va a votar por la honestidad y la esperanza. Esta ciudad va a salir con alegría y entusiasmo a decir no a la corrupción y a decir sí a la honestidad. Vamos a ser de esta ciudad la capital de la política social. Vamos a gobernar con honestidad, con los valores de la Cuarta Transformación. No mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Vamos juntos, ciudadanos y ciudadanas de la Benito Juárez. Nos queda muy poco tiempo. Vamos con todo a transformar, a seguir transformando la ciudad de México. Vamos a ganar de manera contundente en la ciudad de México. Clara Brugada, que siga la transformación. Vota todo morena.